Voy a comentar qué podemos hacer para conseguir nuestras cosas y veréis que aquí en el fondo que me he puesto pone merecimiento. ¿Por qué he puesto merecimiento? Porque en las próximas emisiones que haga, en los próximos directos que haga, voy a estar hablando precisamente de esto, del merecimiento, de la gran importancia que tiene sentirnos merecedores. Si veis que miro para diferentes lados es que estoy controlando mensajes y estoy controlando todo, tanto en Zoom como en Instagram. Bueno, pues como os decía, las cosas se consiguen si damos pasos, si trabajamos para conseguirlas. Y sí, y muy importante esto que os voy a decir ahora, porque antes no nos lo decían y trabajábamos duro, nos sacrificábamos, conseguíamos algunas cosas, evidentemente. Hemos conseguido muchas cosas, pero con muchísimo esfuerzo. Ahora sabemos que si das pasos para conseguir lo que quieres, vas a conseguir cosas, pero necesitas algo muy importante. Y es que tu inconsciente, eso que quieres conseguir lo vea apetecible, lo vea seguro, lo vea agradable. Porque tu inconsciente fue creado para alejarte del sufrimiento y aquello que concibe peligroso para ti, pues te pone muchas pruebas, te pone por delante muchas piedras en el camino para que te hagas fuerte y, bueno, pues reconozcas, veas que es aquello que todavía tienes que trabajar para poder conseguirlo. Muy bienvenidos, saludos, yo soy Neus Monfort, soy terapeuta energética, soy socióloga, soy renacedora, soy coach y ayudo precisamente a que las personas podamos recuperar la alegría de vivir, la ilusión, el bienestar y el entusiasmo al sentirnos merecedoras. Y no siempre reconocemos, hay muchas personas que yo les digo esto del merecimiento y ellas se creen merecedoras. Se creen merecedoras porque con el 5% consciente de nuestra mente nos creemos merecedoras. Pero necesitamos que se lo crea también ese 95% que está en el inconsciente, que son memorias celulares de experiencias pasadas nuestras o de los ancestros y que en ese 95% de nuestro inconsciente, pues ahí resulta que está grabado, que no, que es peligroso, que podemos sufrir, que nos puede causar dolor el querer ir a por esas metas. Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer de todas estas cosas que os voy a explicar sobre el merecimiento es, porque el merecimiento, sentirnos merecedoras lo queremos para transformarnos, para conseguir cosas, pues hoy en este programa te explicaré cómo se produce esa transformación. Mira, lo que aprendemos en la escuela es aprendizaje y lo hacemos para obtener un certificado, para obtener una titulación o un permiso y entonces eso, gran parte de eso que aprendemos, se nos olvida muy fácilmente. La transformación, en cambio, es algo irreversible, es profundo, es un despertar, es un cambio de conciencia que de verdad cambia nuestra existencia. Por eso yo a veces os hablaré de cambio o de transformación, pero me estoy refiriendo siempre a transformarnos. ¿Qué nos pasa? Que tenemos una bolsecita en nuestra cabeza que nos dice qué es lo que queremos, qué es lo que nos gustaría tener y conseguir, pero hay otra bolsecita que te dice, ojo, que no vas a encajar, que te van a rechazar y si fallas, qué va a pasar, vas a quedar mal y si no estás a la altura, pues todas estas cosas, esta vocecita es que en el fondo no te sientes merecedora y eso nos pasa a mucha gente. Tu inconsciente, esa memoria que tienes celular, lo ve peligroso, lo ve doloroso para ti, te mete miedo y te bloquea. Entonces, convencer a esa vocecita de que lo mereces, de que puedes, de que muchas gracias porque me has avisado, pero yo quiero conseguir esto y si algo falla aprenderé para la próxima vez hacerlo mejor y sé que no hay peligro. Pues este diálogo con esta vocecita que te quiere frenar es muy importante y es un cambio que te va a cambiar la vida. Es una transformación que te va a transformar la vida, pero requiere que te impliques y que sepas cómo hacerlo. Y claro, lo primero de todo es que si ya no lo reconocemos siquiera, es difícil que encima nos impliquemos porque ni siquiera sabemos que está ahí metiendo la pata. Y una vez lo has reconocido, has aceptado, pues entonces hace falta saber cómo podemos llegar a ese inconsciente. Y convencerlo de que es eso lo que queremos y que es bueno para nosotros. Pues bueno, lo primero que voy a hacer es explicarte cómo aprendemos en la vida, cómo tenemos esos despertares que nos llevan a la transformación. Aprendemos en la vida a base de golpes y este es el primer modelo, el modelo de sufrimiento. Por ejemplo, tenemos un problema de salud, aprendemos a cuidarnos, aprendemos a ver la vida de otra manera y a actuar también de otra forma. Es un modelo lento, evidentemente, y además es un modelo poco agradable porque se parte de situaciones de dolor temporal que nos hacen madurar. Estamos en momentos de bajón, duele lo que nos está pasando, esto puede ser una enfermedad o un desengaño amoroso o una carrera profesional que no sale como esperábamos. Y pues esto nos golpea y nos puede llevar al despertar, pero desde luego es la forma menos deseable. Hay otro modelo que le llamamos el modelo de la evolución o el modelo del crecimiento gradual que creces y evolucionas porque estás en contacto con gente que está creciendo también, que está evolucionando y tú vas cogiendo lo que ves que les funciona. Igual que si te juntas con gente de malas costumbres, se te pueden pegar, generalmente algunas se te pega, pues también si te juntas con personas que tienen hábitos saludables, también se te pega algo. Es un modelo mejor que el anterior, es lento también. El tercer modelo, el más agradable, el más fácil, porque ya en el proceso de hacerlo estás disfrutando, es el modelo de evolución consciente. Tú conscientemente eliges, priorizas, leer, hacer desafíos, formarte, te implicas voluntariamente en tu crecimiento. Y esto significa que tienes una mentalidad de crecimiento ilimitado y esto te lleva a tener descubrimientos repentinos. De momentos en que dices, ostras, eureka, lo tengo, lo descubrí, es dar saltos de alegría de eso, de lo que te has dado cuenta. Y esto aparece en momentos en que tenemos calidad de vida, en que nosotros priorizamos el aprendizaje y el crecimiento. Aparece entonces, y vas teniendo cada vez una vida con, bueno, que le llamamos coincidencias, pero no son coincidencias, en realidad son sincronicidades que se nos pone la vida más fácil. Entonces, para este primer día de hablarte del merecimiento, para ir tomando conciencia, porque para poder hablar y dialogar con el inconsciente y poner de acuerdo consciente e inconsciente, pues nos tenemos que interiorizar, entonces yo te propongo que ahora, no ahora porque estás aquí escuchando, pero sí durante estos días hasta la próxima entrega que te haga, pues hagas un ejercicio, pues hagas un ejercicio, te propongo yo, si tú quieres entrar en este camino, pues que hagas un ejercicio de reflexión que te llevará al autoconocimiento. Y es, por ejemplo, que pienses en un momento de tu vida en que el dolor, la enfermedad, la separación de alguien, la separación de una pareja o la separación de otra, de cualquier otra cosa, persona o trabajo o lo que sea, te llevó al crecimiento y esa situación dolorosa tú la superaste. Entonces, me gustaría que reflexionaras, que aprendiste, que fuerzas sacaste en aquel momento para superar la situación, porque esas fuerzas, anótalas, son fuerzas que tú tienes en tu interior y que las vas a poder utilizar cuando quieras conseguir algo en una nueva ocasión. Entonces, esto es el crecimiento por el modelo 1, ¿vale? Puedes también pensar en un maestro, en un libro, en algún curso, en algo que te ayudó a hacer un cambio, a hacer un clic también, a entender una cosa, a darte cuenta de una cosa, a tener una nueva comprensión del mundo o de algún aspecto del mundo, porque esto es lo que aprendiste, digamos, con el modelo de aprendizaje que te he explicado antes, el modelo 2. A mí, por ejemplo, me ayudó a sentirme valiosa, a sentir que podía una maestra que le llamábamos la señorita Mariluz. Me ayudó también mi abuelo y, bueno, pues recuerdo ya de más mayor un libro que me ayudó mucho en el momento que lo estaba leyendo, El poder de la hora de Edgar Toll. Hay muchos más ejemplos que te podría poner, pero seguro que esto ya te ha llevado a la memoria algunos momentos o detalles de tu vida en el que aprendiste por este modelo. Entonces, reflexiona y anota qué aprendiste, de qué te diste cuenta, quién te ayudó a este despertar, por qué estas personas, estas circunstancias, estos libros, lo que fuera, fueron un impulso para ti, porque este autoconocimiento te ayuda muchísimo. Y ahora, otra reflexión que te va a ayudar a descubrir los momentos que hayas tenido de aprendizaje, de despertar a través del modelo 3. Y es, pues piensa en un momento en que perseguiste conscientemente el crecimiento y te apuntaste a un taller, te apuntaste a un curso, te quisiste sacar, por ejemplo, el carnet de conducir, que yo lo pongo muchas veces como ejemplo, porque hay personas que les parece que tienen que ser grandes cosas, cosas extraordinarias. Bueno, no, cosas del día a día también sirven porque son cosas que nos hacen expandir la conciencia y nos hacen darnos cuenta de cosas que antes no nos habíamos dado cuenta. Entonces, esa comparación con nosotras mismas es la que vale ese saber que hoy he crecido un poquito más. Pues eso piensa en momentos que tú perseguiste conscientemente el crecimiento, que te apuntaste a cursos, que te propusiste hacer cosas, aprendizajes y los conseguiste. Y entonces, pues apunta qué época será, qué aprendiste, de qué te diste cuenta, por qué significaron un impulso, un avance, un ir más allá en lo que tú querías. Hay otro ejercicio que se puede hacer, es un mapa de la vida, contemplar partes de tu vida, un periodo de tu vida, de 10 años, de 15, de 20, depende de lo ambiciosa o ambicioso que seas. Elige unas fechas, 10 años, por ejemplo, que te resulten, hola Claudia, pues eso, elige un periodo de tiempo que para ti te sea cómodo, elige unas fechas que tú sepas que han sido significativas, pero también lo puedes hacer de toda tu vida. Yo últimamente lo estoy haciendo de toda mi vida, tengo aquí, ahora, por ejemplo, estoy todavía mirando mi agenda del 2005, porque lo tengo aquí, que lo estoy haciendo en los ratitos que tengo tiempo, ¿vale? Bueno, pues elige fechas cómodas, pero esto se trata de dibujar en una hoja de papel, dibujar una línea horizontal y aquí pones los años, los años que tú, si es, por ejemplo, del 2005 al 2022, pues anotas en la línea horizontal los años y al lado izquierdo pones una línea vertical, en medio la línea horizontal y por debajo es lo negativo y por encima es lo positivo que te ha pasado. Y vas poniendo fechas y vas recordando en qué fechas has tenido aprendizajes dolorosos o más agradables, qué situaciones te han elevado muchísimo la energía, cuáles te la han bajado, y vas a ver cómo en tu vida hay oscilaciones, que quizás tu vida ha ido creciendo, pero también has tenido altibajos continuamente. Y esto, bueno, pues nos hace tomar conciencia de cómo hemos evolucionado, de qué es lo que nos ha hecho evolucional, qué hemos aprendido, nos hace tomar conciencia de nuestra vida. Ten en cuenta que las personas que eligen, sobre todo crecer por el modelo 3, por el modelo de crecimiento consciente, pues estas personas cada vez tienen menos aprendizaje con dolor y cada vez aumenta más los momentos de eureka, de darme cuenta de cosas que son importantes para mí, de elevación de calidad de vida y de fluir con la vida. Para aprender, para hablar, para aprender a comunicarse con el inconsciente, si una cosa no la consigues es porque tu inconsciente no está por la labor. Puede ser por otras muchas cosas también, pero esto nos frena muchísimo porque durante una época de nuestra vida vamos en piloto automático sin mirar a nuestro interior apenas y entonces al funcionar en piloto automático estamos haciendo caso a las decisiones a lo que tenemos conscientemente, a lo que nuestro intelecto nos va diciendo. Tenemos estas dos partes, consciente e inconsciente, pero pasamos muchos años de nuestra vida olvidándonos de ese inconsciente. Entonces, para aprender a tomar en cuenta ese inconsciente, el día 18 de febrero es un sábado, voy a hacer un taller gratis por Zoom que vamos a trabajar precisamente todo esto, a conocerte y a descubrirte y a aprender cómo tener en cuenta a este inconsciente que tenemos tan olvidado. Trabajaremos el merecimiento, trabajaremos el sentirle a la altura. Si manejas Zoom y estás aquí, pues seguramente lo estás manejando, pues perfecto. Y si no, no te preocupes, me mandas un correo y yo te voy a explicar dónde está el enlace, cómo bajarlo y cómo entrar. Entonces, si quieres asistir a este taller, me escribes a infoicontacto54.gmail.com, dime tu nombre, dime si necesitas ayuda para el Zoom o no y te anoto para mandarle las instrucciones. Te repito que las cosas que se consiguen si tú das pasos para conseguirlas, pero algo que antes no nos decían y por eso hemos tenido que trabajar duro y sacrificándonos muchísimo durante mucho tiempo, con mucho esfuerzo, pues ahora ya lo sabemos y es que además de trabajar, además de dar pasos para conseguirlas, tu inconsciente lo tiene que ver seguro para ti y bueno, pues es lo que vamos a hacer en ese taller es cómo decirle al inconsciente que eso que se te está resistiendo es bueno para ti. En este taller aprenderás a poner tu consciente de acuerdo, en coherencia con tu inconsciente. Las dos vocecitas al unísona y bueno, también trabajaremos otras muchas más cosas. Será el 18 de febrero a las 4 de la tarde hora de España. Espero que esto que te he dicho te haya abierto un poquito la visión, te haya hecho quizás reconocer que no te sientes merecedora porque hay muchas personas que ni siquiera lo saben y si te ha ayudado, pues no dudes en compartir que haremos este taller el día 18 de febrero y puedes venir con alguna amigas de taller porque es muy importante tener una tribu, en este caso las personas que entrenan al taller podemos formar un grupo de Whatsapp, de Facebook o lo que decidamos, pero tú también puedes hacer tribu viniendo con una amiga y lo que sigue después porque esto ya es un trabajo de por vida que lo puedas comentar con ella el crecimiento o los problemas, los bloqueos que te encuentres. Evidentemente las personas que asistamos a este taller después me podéis hacer consultas a mí también, ¿vale? Así que si quieres asistir, pues bueno, me escribes a infoycontacto54.com y yo te esperaré encantada, ¿vale? Muchísimas gracias por haberme escuchado aquí, comparte con una amiga, comparte con quien tú creas que le puede interesar y bueno, nos vemos. Yo quiero hacer bastantes directos, lo que pasa es que, bueno, pues tengo también otras obligaciones y los hago en cuanto puedo, ¿vale? Voy a finalizar en...